Hay algo tan fuerte que me ata a ti Tu forma de ser, tu forma de amarme Y tantas cosas que me das Que te hacen ser en mi, la única Escucha Además de ser bonita, además de encantadora Tienes algo que nadie puedo encontrar Interpretas mi silencio, sabes que algo salió mal Y tus manos y tus besos me dan paz Sabes que no soy de hierro, ni de piedra, ni de acero Sabes como consolar a un caballero La única que pide, la única que implora La única que por mi alma ora Quien goza de mis triunfos y llora mis fracasos Quien sufre cuando estoy hecho pedazos La única que pide, la única que implora La única que por mi alma ora Mi amor, mi única dueña, de los pies a la cabeza Mi reina, mi princesa y mi duquesa Así es Tú eres la única Escucha Palán Guerrero Luciaquino Sabes que no soy de hierro, ni de piedra, ni de acero Sabes como consolar a un caballero La única que pide, la única que implora La única que por mi alma ora Quien goza de mis triunfos y llora mis fracasos Quien sufre cuando estoy hecho pedazos La única que pide, la única que implora La única que por mi alma ora Mi amor, mi única dueña, de los pies a la cabeza Mi reina, mi princesa y mi duquesa Mi reina, mi princesa y mi duquesa Mi reina, mi princesa y mi duquesa